Te miro de lejos y sé que lo que esconde es tu pecho Él agarra lo que puede, pero no bailo con él Te mueves por la pista despacio, seleccionando la presa Mirando lo que ya fueron y viendo lo que serán Y miras por el rodillo a ver quién está más cerca Con cambio das una vuelta y te dejas caer Y tu corazoncito de pulpo da vuelta, da vuelta, da vuelta Y tus manitos navegan por el cuerpo en él Y busca el sosiego con prisa que llegue, que llegue, que llegue Mientras se te pasan los años ensayando el amor Hablas con ternura de algunos que iluminan tu camino Pero no quieres retenerlos y si los dejas pasar No puedes salir a algún lado sin reencontrarte con alguien Da vuelta, mira de frente para a veces recaer Y promete siempre al aire que vas a calmar tus pasos Pero sigue dando vueltas y ya empezaste otra vez Y tu corazoncito de pulpo da vuelta, da vuelta, da vuelta Y tus manitos navegan por el cuerpo en él Y busca el sosiego con prisa que llegue, que llegue, que llegue, que llegue Mientras se te pasan los años ensayando el amor Y caes en cuenta de tu marcha Tan tarde, tan tarde, tan tarde, tan tarde Cuando el camino recorrido ya no se puede deshacer Y tu corazoncito de pulpo Culpable, 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 culpable Busca entonces el consuelo En otro cuerpo de un él